Queridas chilenas y chilenos, hoy quiero hablarles desde el corazón, como una más de ustedes, sobre nuestras preocupaciones con la propuesta de nueva constitución. En algunos temas como los derechos de nosotras las mujeres, esta propuesta pone un límite a lo que muchas mujeres han impulsado por décadas, una verdadera protección estatal y un debate amplio sobre temas críticos tales como la igualdad salarial, los derechos reproductivos o la participación igualitaria. Pero debemos ir más allá, ampliando estos derechos, no limitándolos. También tenemos que hablar sobre nuestros niños, niñas y adolescentes, son el futuro de Chile y esta propuesta no garantiza específicamente sus derechos y deberes. Esto es preocupante especialmente para aquellos que están en situaciones de vulnerabilidad o abandono. En general mi preocupación, y estoy segura que la de muchos, es que esta propuesta no nos une como país. He conversado con mucha gente, tanto ciudadanos como expertos, y todos reconocen los riesgos y peligros de este texto. Y no quiero dejar pasar mi preocupación por la situación de seguridad en nuestro país, un desafío que transciende gobiernos y exige la unidad de toda la sociedad. Esta unidad crucial para enfrentar temas de Estado es lo que esperábamos de la nueva propuesta constitucional. Desafortunadamente, en lugar de unir, esta propuesta nos divide y tampoco nos entrega más seguridad. Por estas y otras razones, votaré en contra. Chile no se merece una constitución que nos divida.